Mi nombre es Nomi Pencic, soy profesora de lengua y literatura desde hace muchísimos años y trabajo también hace muchísimos años en capacitación de docentes en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona norte, recién estábamos hablando de estos contextos difíciles. Bueno, ustedes se imaginen lo que puede ser, qué sé yo, San Isidro, la Villa de la Cama, por ejemplo. Trabajo con los docentes que están allí luchando con esa realidad. Y tengo publicados algunos libros, varios en editorial troqué, libros de texto para la escuela secundaria. Les voy a leer algo que me gustaría, con lo que me gustaría empezar. Nosotras ya empezamos un poquito a hablar de la importancia de la literatura, pero vamos a adentrarnos entonces un poco más en relación con el tema que nos ocupa, que es la literatura fantástica. Y este es un prólogo que escribí a una antología que se titula Cuentos de la Abadía de Carfax, una selección de textos que yo armé y prologué de un círculo de escritores de horror y fantasía, fundado por Marcelo Di Marco, llamado La Abadía de Carfax. Ustedes saben que La Abadía de Carfax era el lugar, el predio que compró el conde Drácula en Londres cuando hizo esa movida, cuando se le había acabado el alimento en Transilvania y entonces decidió trasladarse, ¿sí? Bien. Bueno, un autor, un escritor francés, pero nacido en Rusia, que fue premio Concur en el año 2005, llamado André Marquín, escribió lo siguiente. Hoy el hombre se olvida de los grandes interrogantes, porque disponemos de 20 tipos de yogur para no tener que hablar ni de Dios ni de la muerte. Si no se habla de eso, si no hay angustia ante lo desconocido, no hay filosofía ni gran creación artística posible. Me parece que es... A mí me parece que es muy impactante, ¿no? El pensamiento de Marquín. Y esta es mi cosecha, ¿sí? Puedo afirmar que aprendí a leer y a vivir gracias a la literatura fantástica. Un día, tendría yo por aquel entonces seis años y recién empezaba la escuela, alguien tocó el timbre de mi casa y yo no sabía, en ese momento, que ese alguien me cambiaría la vida. Se trataba simplemente de un vendedor. Con el tiempo fui olvidando su cara y ni siquiera recuerdo si iba de traje o no. Creo que iba de traje. Poco importa. Lo único que sé es que no era un vendedor cualquiera, ni tampoco vendía cualquier cosa. Vendía libros. Libros a crédito. Ya no existe ese libro. Mi madre, después de regatear con el hombre, decidió hacer por mí algo que me marcaría para siempre. Me compró la colección completa de los libros de un tal Monteiro Lobato. Las páginas de este señor, José Bento Monteiro Lobato, según supe más tarde, o mayor escritor infantil brasileiro de todos sus tempos, te los leía a tu abuela. Entonces sabes de qué hablo. Hago un paréntesis. Cuando yo tenía 18 años, conservé la colección completa, ¿sí? Los libros rojos, tal cual. Tal cual encuadernados en tapadura, con letras de oro. A los 18 años, ¿vieron cómo es uno cuando tiene 18 años? ¿Qué hice? Nosotros nos mudábamos de una casa muy grande en Tamperey a un departamento en la ciudad. Entonces había que desprenderse de muchas cosas. Y a los 18 años, uno tiene esta irreflexión de la adolescencia. O sea, estos libros para chicos no los voy a leer nunca más en la vida. ¿Sí? Y puse todos mis libros infantiles. Este, esta colección. Prácticamente tenía la colección completa de Robin Hood. Prácticamente completa. Porque mi mamá fue comprando en el libro, ese señor. Y cuando, bueno, nos mudamos, yo dije, bueno, todo esto lo dejo para donarlo a la biblioteca de la escuela. Ustedes saben que yo tiempo después descubrí que a la biblioteca de la escuela no había llegado nunca los libros. Entonces digo, ojalá que alguien los haya aprovechado porque es una pena de lo contrario, ¿no? Pero siempre terminé con esa nostalgia de lo perdido. Y este año, este, para mi cumpleaños, me regalaron, mi marido y mis hijas, me regalaron la colección completa de los libros. Montero lo mandó. La verdad es que fue uno de los regalos más hermosos que recibió en mi vida. Con una bibliotequita especialmente hecha para contener esos libros. Así que, este, si no los conocen, se los recomiendo porque... Son de recuerdo de mi abuela. Mi abuela nos veía todas las noches. Bueno, están las historias de Pébucho, de Mersinja, de Bisconde, de Bisconde. El Bisconde. El Bisconde. Y a su muñeca, o sea, imagínate que, este, yo era muy chica cuando... ¿Cómo te acordás de eso? Me acuerdo. Qué barato. Y de cada una de las cosas que ellos iban recorriendo, este, recorriaban la mitología de 10, recorriaban, este, las llaves del tamaño, el tiempo. Bueno, bueno. Hay un libro sobre matemática. Sí. Yo aprendí la palabra logaritmo, por ejemplo, a los siete años con ese libro. Bueno. Hermosísimo. Leyendas, leyendas brasileñas. Precioso. Retomo entonces. Las páginas de este señor, José Bento, Monteiro Lobato, estaban llenas de mitos de las selvas brasileñas y de ideas increíbles, insólitas. Ah, la muñeca Emilia, manipulando sin querer la llave del tamaño y los seres humanos volviéndose ínfimos por culpa de ella, escapando para no ser devorado por sus propias mascotas. Yo me sumergía en esos libros con el deleite de quien se hunde en una bañera tibia y extrañamente perfumada. Jamás había leído cosas semejantes y a medida que iba leyendo experimentaba la sensación casi física de que se me ensanchaba el mundo. Sí, eso es lo que sentí. Si bien no podía expresarlo con las palabras que encuentro ahora, el mundo se me ensanchaba y se me ahondaba. Se resquebrajaban los límites de la realidad. Vislumbraba algo más allá, más adentro, algo que me aterrorizaba y me fascinaba. Y con esa literatura vino también la conciencia de lo siniestro y de lo heroico, de la fragilidad, de la finitud de la vida, de lo que acecha detrás de lo banal y lo visible. Vino la conciencia de un más allá, vino la intuición de la gracia. Algunas historias me daban miedo, un miedo inexpresable. Sin embargo, al poco tiempo descubrí que el libro que me asustaba a la vez me protegía del peligro. No me dormía tranquila si no me había acomodado bien entre las sábanas acorazada por las tapas duras de la colección Robin Hood. Si alguien o algo, mejor dicho, viniese a visitarme de noche para robarme el aliento, yo podría repelerlo con mi armadura improvisada. Y eso es lo que los libros de aventuras y fantasía y terror y misterio hicieron por mí a lo largo de los años. En cada página me proporcionaron pasaportes a mundos más aromáticos, boletos para mil viajes de ida y vuelta gracias a Dios a bordo del tren fantasma. Entonces, imaginen lo que significa para mí la literatura fantástica, no es cualquier tipo de literatura. entonces, bueno, esta es una de las cosas que yo quiero cuando estoy en la escuela como docente y también a mis colegas docentes, quiero mostrarles cuán rica es, cuán especial, cuánto de especial tiene la literatura fantástica, cómo penetra en los intersticios de la realidad. Por eso trabajo con ella en la escuela, pero cuando empiezo a pensar en esto, cuando empiezo a trabajar en esto, me encuentro con algunos problemas. Son problemas que voy a mencionar así, no están en orden jerárquico ni en orden causal, están en el orden en que se me ocurrió, digamos, en el orden antojadizo, pero aparecen todos de una manera o de otra. En primer lugar, tanto chicos como docentes formados en el concepto de la literatura como un discurso más entre todos los otros. Esto lo sufrimos nosotras, que somos un poquito menos jóvenes, digamos, pero porque hubo un momento en que la literatura era, bueno, es un discurso más como cualquier otro. Entonces, daba lo mismo leer y escribir literatura que recetas de cocina, prospectos médicos, el diario. Y en realidad esto redunda en perjuicio de la literatura. Con este corrimiento, esta marginación de la literatura o se escribe menos o se oscila entre consignas muy pautadas del estilo de la que le habían pedido una vez a una alumna de mi marido para una evaluación sobre literatura fantástica, la profesora les había pedido a los alumnos que en 40 minutos escribieran un cuento fantástico de 15 líneas. Es una tarea improbable, no va a salir nada de ahí. O bien, entonces, se deja a la libre expresión. Digo, bueno, escriban lo que quieran y escriban lo que quieran. Si yo acá digo, bueno, nos doy a cada uno una hoja en blanco y digo, escribamos lo que queramos, no nos sale nada. Los diseños curriculares más nuevos tratan de reorientar un poco la situación porque reconocen que si nosotros, los docentes de lengua, de prácticas de lenguaje o lengua de literatura o literatura o como se llame la materia en las diferentes jurisdicciones, si nosotros no enseñamos la literatura, no les mostramos a los chicos la literatura, no hay quien se las enseñe. No las va a enseñar la sociedad, no las va a enseñar las otras asignaturas, salvo que tengamos algún colega de, no sé, naturales que empiece con un cuento, pero es un texto literario entre los textos científicos, Tinelli seguro que no se la va a enseñar, así que nos compete a nosotros, ¿sí? Esto en primer lugar, entonces, bueno, repongamos a la literatura en las materias, dándole el valor que tiene, nosotras estuvimos hablando un ratito antes de empezar en relación con la importancia que tiene, no solamente la lectura en general, sino la literatura en particular. Y aquí viene la otra cuestión, la literatura fantástica, además, en particular de lo particular, hay una especie de proscripción de la literatura fantástica y de horror, porque, bueno, la literatura de horror horroriza. la pregunta sería ¿y qué? Nosotras que vivimos con nuestros abuelos o con nuestros libros la llave del tamaño, la llave del tamaño era así, la muñeca Emilia, que es una muñeca que tiene vida, no recuerdo, eso sí, no recuerdo cómo es que llega a vivir, porque la arma, la... La realidad es una muñeca de trapo. Es una muñeca de trapo. Es una muñeca de trapo. Pero no recuerdo cómo llega a tener vida la... En determinado momento la abuela está muy triste porque la historia transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y llegan, ellos viven en un pueblo alejadísimo a las puertas de la selva brasileña. Llegan las noticias de la guerra hasta allí y la abuela se pone muy triste y entonces Emilia piensa, Emilia piensa que así como existe la llave de la luz y la llave del gas que uno abre y se prende la luz o cierra y se apaga la luz. Debería haber una llave de la guerra, una llave que apagara, digamos así, la guerra. Y entonces había... No recuerdo muy bien cómo. Llega al lugar donde están las llaves que manejan el mundo y las llaves están muy altas o algo así. Ella pega un salto, agarra... No se sabe cuál es cuál, agarra una llave cualquiera. No alcanza a leer los carteles, eso era. No alcanza a leer los carteles. Ella baja una llave. Baja una llave y esta era la llave del tamaño. Y la llave del tamaño era la del tamaño de las personas. Las personas se reducen a un tamaño mínimo de centímetros, y el resto del mundo. Y el resto del mundo queda igual con el tamaño que tenía. Entonces, mucha gente muere ahogada dentro de sus vestimentas. Mucha gente muere comida por sus mascotas. Bueno, es verdaderamente horrorizante. No les voy a contar cómo termina porque además no lo recuerdo. Pero, pero... Está narrada de una manera que involucraba en temas muy profundos, como era la muerte, o sea, que en realidad involucraba y daba una idea de la muerte y de lo que pasaba hacia las consecuencias, pero narrada de una manera en la que si bien, digamos, generaba bastante angustia o a lo mejor alguna inquietud, pero en definitiva vinculaba con temas muy fuertes. Claro, claro. Pero además lo resolvía o ayudaba de algún modo a resolverlo, ¿no? Así que, fíjense, un escritor infantil, de literatura para niños. Son libros para niños. Pero sí, acá empezó durante una época una especie de censura, a veces implícita, porque no vamos a decir que censuramos, pero esos cuentos infantiles son muy fuertes, hablan de temas muy terribles y entonces los raleamos de la escuela, los censuramos o los desinfectamos, ¿no? Como decía Mariela Walsh, no hay que desinfectarles la infancia de los chicos. Bueno, acá hubo una especie de desinfección, o se le cambiaron los finales a los determinados textos que parecían muy crueles o se mutilaban los textos, ¿sí? Yo tenía, tuve una alumna en una escuela que se, habíamos dado para leer Drácula a los chicos de primer año, en un primer año Drácula. Y, entre otras cosas para leer, vino la mamá desesperada, sí, una mamá muy hippie, sí, paz y amor y flores. En mi casa no leemos estas cosas. Enojadísima. Bueno, yo no les puedo explicar, gracias a Dios tuvimos el aval de las autoridades para seguir adelante con el proyecto de la lectura, pero yo les puedo explicar el placer con el que esa chica leyó esas cosas, ¿sí? Yo después la volví a encontrar en tercer año y en tercer año era fanática de la saga Crepúsculo. Así que, bueno, pero fanática profunda, ¿sí? Así que no le salió muy bien a los padres esto de en casa no leemos estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, también uno se pregunta a veces por qué aparecen estas desinfecciones, estas mutilaciones, ¿no? Bueno, quizás le tenemos miedo al miedo, nos da miedo tener miedo, no sé, pero, a ver, tener miedo en un libro es maravilloso porque después yo cierro el libro y vuelvo a instalarme si quiero en la realidad en la que estaba, ¿no es cierto? Justamente. Es peor tener la miedo a la realidad, ¿no? Si vamos al caso. Y en esto ayuda mucho el libro que seguramente ustedes conocen, Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, porque él está respondiendo con ese libro. Bruno Bettelheim era un psicoanalista, psiquiatra, que vivió en los campos de concentración nazi. cuando logró escapar de Alemania, se fue a vivir a los Estados Unidos y allí hizo una carrera muy importante en su profesión. Tiene un libro muy hermoso que es muy interesante para inicial y para primer ciclo que se llama Aprender a leer, en donde él encara la lectura desde el punto de vista de la psicología y del psicoanálisis. Muy interesante. Él reacciona contra una corriente que había en Estados Unidos alrededor de fines de los 60, principios de los 70, con esto de la mutilación o la proscripción de los cuentos, especialmente de los cuentos folclóricos tradicionales, que son cuentos que tienen muchísimos elementos fantásticos y muchísimos elementos de horror. Entonces, una corriente que eliminaba estos textos de la escuela por crueles o les cambiaba los finales. Bueno, Caperucita, al final el lobo no se la come, el lobo estaba escondido en el armario, bueno, la abuela estaba escondida en el armario, cosas así. Y Betterheim lo que hace en Psicoanálisis de los cuentos de hadas es una refutación desde el psicoanálisis, pero muy basada en el sentido común acerca de por qué son importantes estos cuentos y qué elementos de estos cuentos y él puntualiza analizando muy detalladamente por qué enseñan a vivir y por qué los chicos tienen que conocer estos cuentos. Entonces, bueno, decíamos, por un lado, bueno, proscribimos porque les parecen muy crueles, ¿no? Pero resulta que a los chicos les fascinan los cuentos y las historias de horror. Entonces, ¿qué se hace? Otra manera de mutilar, la banalización del horror viene allí. entonces hacemos cosas o inventamos textos que en lugar de ahondar en el horror para salir vivos de él, banalizan. Hacemos chistecitos, ¿sí? Hay un texto que yo no niego, es un texto precioso, muy simpático, un cuento que se llama Silencio Niños de Emma Wolff, no sé si lo conocen. Silencio Niños, así con este, como si fuera la maestra, ¿no? Entre comillas y con signos de admiración. Es una escuela de monstruos y la maestra está enseñando a atravesar las paredes. Entonces, pasan los fantasmas y atraviesan las paredes, se sacan muy bien desfelicitados, pasan, no sé, los espectros, no me acuerdo exactamente. El que tiene problema para pasar es Frankenstein. porque él no atraviesa las paredes. Entonces, finalmente, termina rompiendo la pared y así atraviesa y consigue aprobar la materia, digamos, que era atravesar paredes. Es divertidísimo, pero la verdad es que estos monstruos ya están hechos a nuestra medida, digamos, nos causan risa, no nos causan horror, ¿sí? Yo les puedo contar, por ejemplo, abro un paréntesis, una alumnita de tercer año, este año, en la escuela, yo les doy una lista de 40 novelas clásicas y ellos tienen que elegir una, cada uno elige una y la va leyendo en su casa y a medida que la va leyendo va escribiendo la lectura, es decir, escribiendo lo que le pasa, lo que siente, lo que piensa al respecto. y son, yo los llamo el diario del lector, son textos hermosísimos para leer, después a veces tengo que leer unos mamotretos bárbaros, pero cuanto más profunda haya sido la lectura, más profunda es la escritura y, bueno, esta chica, por ejemplo, Julia, eligió Frankenstein, lo eligió, dice, porque yo creo que no me puedo considerar una buena lectora si no he leído esta novela y entonces va anotando todo lo que le pasa y todo lo que piensa y entonces, por ejemplo, cuando habla sobre Frankenstein, el horror que demuestra en ese diario dice, pienso que es, no es un muerto, no está muerto, no está vivo, no es una máquina, no es un robot, ella siente horror y al mismo tiempo compasión por ese monstruo, por esa criatura, hay un momento en el que el monstruo descubre en un abrigo que se había llevado el diario de su creación y Julia pone, oh, qué terrible el encuentro de ese monstruo con su creador, qué habrá sentido Adán cuando se encontró con Dios en el paraíso, o sea, estas cosas que un alumno lea y ponga estas cosas, implica que lo ha movilizado profundamente esa lectura, si, si la banalizamos esa movilización no se provoca, si, hay otro, por ejemplo, hay otro cuento que estaba en un libro que creo que era para quinto grado que se llama Un mojado miedo verde de Graciela Falvo, ¿lo conocés ese? Bien, que también pasa, también pasa lo mismo porque es como, es un cuento engañoso porque dice todo el tiempo en la laguna hay una especie de competencia de pesca, ¿no? y salen los pescadores ese día o es un día especial, no recuerdo por qué, salen los pescadores y a cada rato dice y sin embargo nadie sabe lo que va a pasar en la laguna, alguien tiembla de miedo en la laguna, algo muy malo, alguien tiene mucho miedo, algo muy malo va a pasar en esa laguna y resulta que lo que sucede es que hay un monstruito que está solito porque su mamá lo dejó y entonces él tiene miedo de los barcos de los pescadores y digo engañoso porque todo el tiempo nos está haciendo ver las cosas desde el punto de vista de los pescadores y finalmente aparece el punto de vista del monstruo, ¿no? como una sorpresa pero yo no sé hasta qué punto agradable, ¿no? y de nuevo me desinfectó al monstruo, ¿sí? lo mismo pasa con la saga Crepúsculo, ¿no? como decía Ángel Faretta son vampiros bien pensantes, son vampiros casi vegetarianos, no chupan la sangre de las personas bueno, no se muestran al sol no porque se desintegran sino porque brillan es una cosa así un poco qué sé yo también, ¿no? light ¿sí? papilla para para no complicarnos mucho la vida y entonces el problema es este después que los chicos conocen las grandes obras literarias del corte fantástico a través de resúmenes como la de la revista genios o de adaptaciones mutiladas como decíamos hace un rato o de dibujos animados ¿no? no faltó quien me diga ah claro sí jekyll era ese chabón que tenía doble personalidad que se tomaba una cosa y tenía doble personalidad y esto bueno de algún modo hace que pierda el efecto que debe tener ¿no es cierto? y esto también además se ve en las escrituras de los chicos vieron que cuando empiezan a escribir entonces empiezan quieren escribir una historia de horror y entonces mató uno el personaje ¿no? mató uno mató otro mató otro bueno al final se murió cuando no saben cómo terminar se murió ¿sí? es una retaela de asesinatos sin pies ni cabeza ¿no? como si la muerte fuera tan sencilla y ahí estamos banalizando ¿no? el el horror porque seamos sinceros gran parte de la de la literatura de horror tiene que ver con la muerte ¿sí? uno también se pregunta a veces si la muerte es el horror último ¿no? este pero que tiene que ver con la muerte seguro que tiene que ver con estas preocupaciones existenciales mucho más que con las clases de yogur que tengo para elegir ¿sí? y por eso son más fuertes los temas de la literatura fantástica por eso son más interesantes desde el punto de vista de la de la enseñanza y de y de lo vivencial ¿no? otro problema que aparece también es el prestigio de los hechos reales pero que si está basado en hechos reales parece como si fuera más importante que si fuera pura imaginación ¿sí? de todos modos pura imaginación no existe tampoco porque salvo el creador salvo Dios nadie crea de la nada así que no es pura imaginación pero los medios fomentan también mucho esta cosa de la importancia de lo que está de los hechos que son reales entonces de ahí viene también una tendencia a explicar los hechos no naturales o sobrenaturales de un modo más o menos lógico claro el chabón se volvió loco de repente el chabón se volvió loco de repente y con eso solucionamos todo mis alumnos de la escuela por ejemplo cuando leemos carta a una señorita en París de Cortázar ¿se acuerdan? no el hombre se cree que vomita conejitos no, no espera, espera el hombre no se cree que vomita conejitos el hombre vomita conejitos de hecho el mayor problema que él se hace es porque los conejitos le están rompiendo la casa a la a la a la dueña le roban los libros la alfombra le rompieron la lámpara que trajo de China o sea no se imagina que son que vomita conejitos no que se volvió loco y entonces tenemos tendencia a explicar todo de una manera lógica y si no es lógico algo pasa y a considerar también a los hechos reales como de mayor jerarquía tienen más jerarquía de los hechos reales que los hechos fantásticos otro problema que aparece también es el problema teórico que tiene que ver con las definiciones estamos hablando de literatura fantástica bueno ¿qué es literatura fantástica entonces? ¿cómo la definimos? ¿sí? y ahí tenemos algunos problemas entonces tenemos que delimitar un cierto marco teórico ir comprobando ir experimentando definiendo por eliminación ¿no? a ver si tengo el mundo de la vida una vez en el mundo de la vida una vez había una vez en un pantano un ogro que vivía dicen los chicos bueno ¿eso qué es fantástico? y sí sí no ¿por qué? si la literatura fantástica en realidad lo que propone es una decíamos antes un corte una irrupción en los requisitos de la realidad entonces tenemos que pensar si yo digo había una vez en un tiempo muy lejano y ya está ya estoy en un mundo en el que todo puede pasar las hadas los ogros todo se da por sentado eso no es fantástico ahí estamos en otro mundo incluso por más que yo ame a Tolkien en ese sentido lo de Tolkien no es literatura fantástica es literatura maravillosa todo transcurre en un mundo otro en el que todo es posible ¿sí? entonces me he encontrado incluso con en libros de texto que definen la literatura fantástica como la literatura que presenta hechos inverosímiles entonces a mí me da el ataque ¿por qué? ¿por qué? porque lo inverosímil es lo no creíble la verosimilitud es una categoría literaria yo tengo que hacer yo escritor Monteiro Lobato tengo que hacer cuando escribo que mi lector crea que Emilia que era una muñeca de trapo tenga vida que reflexione piense que logre llegar hasta el lugar en donde las llaves que manejan el mundo tengo que pensar que hay llaves que manejan el mundo y tengo que hacer creíble para mi lector que hay un rincón del mundo en donde hay llaves para manejar el mundo ¿sí? y que esto es posible ¿sí? mientras mi lector me está leyendo suspende toda incredulidad y cree lo que yo estoy escribiendo lo que yo estoy diciendo entonces esa es la cuestión de la verosimilitud ¿no? no tiene que ver con si los hechos podrían o no pasar en la realidad tiene que ver con un modo de trabajar el texto tiene que ver con una categoría digamos más destinada a la escritura que a la lectura ¿sí? cuando uno está leyendo cuando uno abre un libro empiece como empiece aquella mañana el señor Gregorio Samsa se despertó convertido después de un sueño intranquilo se despertó convertido en un horrible insecto o empiece con había una vez en un reino muy lejano o empiece con Emilia entonces pensó o muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo todo esto cuando yo abro y leo esto suspendí el mundo suspendí mi incredulidad y me dispuse a ser hipnotizado como diría García Márquez por la por la literatura ¿sí? y entonces salvo que este que haya alguna nota falsa en el texto me dejo llevar por eso yo hablaba acá en el en el prólogo como que me senté en el carrito del tren fantasma y me dejé llevar a donde me quiera llevar el libro ¿sí? entonces este es un problema de categorización muy importante y ya les digo lo he visto en docentes y lo he visto en alumnos y el problema además es que cuando los chicos aprendieron esto de que la literatura fantástica narra hechos inverosímiles después sacárselos o sea lo que está mal aprendido desaprenderlo y volver a aprender otra cosa es bien difícil ¿sí? otra la literatura fantástica confunde al lector ¿cómo confunde al lector? ¿qué quiere decir? claro porque Cortázar cuando cuenta esta historia del motociclista del moteca pero me confunde el lector porque no puede ser que un motociclista sueñe que es un motociclista a ver el objetivo de Cortázar es confundir al lector y si fuera y si fuera el objetivo de Cortázar es confundir al lector ¿con qué objeto? es un troll de la literatura un troll de la literatura que es una pequeña que es una pequeña discusión el tema digamos la burrés aquella la burrada aquella de los hechos inveros inveros una cuestión que no hay más conocida en la ciencia de las palabras en realidad estos volantes pensados están hablando de hechos imposibles que es algo que se ha confundido lo imposible con lo inverosible muchas veces de los atractivos hacen verosible un ser imposible como un hombre eso es lo que pasa no hay una presunción en el concepto y ahí como la data se da un método se da un método se da de la base y ya está por año 30 chicos por año igual ahí tenés la de cadena se me ocurrió una explicación a eso pero es muy mala la explicación es de muy mal gusto mi explicación que inverosímil suena más académico que imposible entonces quizás sea esa la explicación de por qué dicen esta burrada en lugar de decir sí 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 parece que queda mejor este la literatura fantástica sí cuestiona sí incomoda molesta ¿sí? Cortázar dice ¿no? tiene un precioso texto que se titula el sentimiento de lo fantástico en el que habla de eso dice el sentimiento de lo fantástico a mí me acompaña desde el comienzo de mi vida entre dos cosas dice que parecen perfectamente delimitadas y separadas hay intersticios por los cuales para mí al menos pasaba se colaba un elemento que no podía explicarse con las leyes de la lógica que no podía explicarse con las leyes de la inteligencia razonante ¿sí? esto me parece que es muchísimo más claro en el sentido de definir qué es la literatura fantástica entonces yo después bueno por ejemplo con mis alumnos del secundario puedo trabajar o con los docentes o con los alumnos del terciario se puede trabajar por ejemplo las definiciones las dos definiciones canónicas que son interesantes al respecto son la de Todorov su libro Introducción a la Literatura Fantástica y la de Barrenechea la María Barrenechea que refuta a Todorov ¿sí? porque Todorov habla de la literatura fantástica que dice que plantea una vacilación una duda ¿esto está pasando o no está pasando? ¿sí? y pueden dudar el lector el personaje o ambos ¿sí? para Todorov lo más importante es la vacilación la duda ¿sí? y Barrenechea lo que hace es hacer precisiones en relación con eso porque por ejemplo en Carta a la Señorita en París que ya mencionamos de Cortázar no hay duda el hombre vomita conejitos ¿sí? no hay duda ni para el personaje ni para el lector hay pruebas en el cuento de que estas cosas se están pasando entonces lo que Barrenechea dice es en realidad la cuestión no es la duda sino como estos hechos imposibles no naturales no normales dice ella problematizan la realidad ¿sí? como esos hechos terminan cuestionando la realidad como se inmiscuyen ¿no? en los intersticios de lo diría Cortázar de lo perfectamente delimitado ¿no? entonces me parece que si vamos por ese lado vamos mejor en relación con la literatura fantástica ¿cómo no? cuando cuando Drácula la que entra con los papillos la amina a la a ella le duele muchísimo o sea no hay duda de que estamos mal ¿sí o no? sí claro esa es la única duda sí pero esa es la única es la duda el hecho no natural del vampiro chupando la sangre eso es real eso verdaderamente está pasando ¿sí? el hecho imposible y bueno entonces ahí teníamos otro problema de los que estábamos analizando y finalmente hay un último problema al menos de los que yo encontré ¿sí? que tiene que ver con que nosotros en la escuela no solamente leemos sino que procuramos escribir ¿sí? pero pero si bien leemos bastante ficción en general no siempre escribimos ficción y ahí tengo un problema además que descubro diariamente en la capacitación docente yo hago a veces una cosa un poco maldita ¿sí? en la capacitación docente les digo a mis a mis colegas que tomen una hoja y que dividan la hoja en dos en la primera columna que escriban todos los textos que les hacen escribir a sus alumnos entonces aparecen desde no sé su nombre la fecha los el listado de temas para un para una prueba informes informes de lectura fichas citas bibliográficas etcétera aparece de todo y especialmente una de las primeras cosas que aparecen son cuentos poemas fragmentos de obras teatrales o obras teatrales completas ¿sí? bien esto pero es un choclazo no se imaginan a veces pasa la página y todo y del otro lado en la otra parte de la hoja les digo bueno ahora pongan anoten cuáles de estas cosas que les hacen escribir a sus alumnos escriben ustedes también y agreguen las otras que ustedes escriben y que no les hacen escribir a los alumnos entonces resulta que les hacemos escribir a los alumnos cuentos poemas obras de teatro pero nosotros no escribimos cuentos poemas obras de teatro ¿sí? y entonces para una persona que no acostumbra escribir ficción es muy difícil trabajar en la escritura de la ficción yo una vez el año pasado hubo en Provincia de Buenos Aires en Mar del Plata hubo un congreso sobre formación docente continua y yo presenté una ponencia que habíamos escrito con una colega Carolina Soane en la que hablábamos de unos cursos que habíamos estado dando en la provincia que se centraban en la escritura de ficción eran cursos de capacitación para docentes en los que la idea era escribir ficciones la ponencia se titulaba docentes escribiendo y una aproximación a la escritura de ficción una propuesta de formación continua en torno a la escritura de ficción y fueron cursos verdaderamente muy interesantes porque salieron textos muy poderosos pero además reflexiones muy importantes en relación con la escritura de ficción en el aula esos docentes aprendieron cosas aprendieron en el curso de capacitación y en la propia escritura sobre su propia escritura aprendieron cosas sobre sí mismos y aprendieron cosas sobre la escritura de ficción y cuando yo estaba planteando esto en el congreso de formación continua un colega me pregunta bueno pero primero pregunta pero lo que escriben los chicos es literatura entonces bueno a ver en primer lugar ¿por qué no? o sea ¿por qué vamos a formularnos esa pregunta? ¿por qué vamos a desvalorizar lo que nuestros alumnos escriben desde el vamos ¿no es cierto? esto en primer lugar entonces claro yo le contesté con otra pregunta ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no vamos a decir que es literatura? bueno porque a veces que se yo deja mucho que desear si encuentro un solo Cortázar en un curso de 30 alumnos me doy por satisfecho y entonces a ver ¿por qué vas a encontrar un Cortázar? ¿por qué no vas a encontrar una Julia López un Juan Pérez una Micaela Rodríguez? es decir ¿qué necesidad tenemos además de si encontramos grandes escritores pichones de escritores maravilloso pero de todo modo nuestra misión no es esa y la escritura de ficción además no tiene ese objetivo de formar de inventar de la nada escritores si tienen talento maravilloso lo vamos a vamos a procurar cultivarlo pero y el que no tiene talento para la ficción y si tiene talento para la ingeniería ¿por qué? vamos a privarnos de un ingeniero para tener un mal escritor ¿sí? entonces sin embargo escribir ficción es importante y lo digo para todos chicos adultos docentes alumnos escribir ficción nos permite inventar mundos que no existen esto por empezar ¿sí? ponernos en el lugar del otro porque cuando nosotros estamos creando personajes podemos crear un personaje que se parezca mucho a nosotros ¿sí? pero entonces no va a tener ninguna emoción si solamente hay una persona que hace las mismas cosas que hago yo seguramente se va a tener que encontrar con alguien que se le oponga con algo que le presente un conflicto si no hay conflicto no hay cuento no hay historia ¿sí? no hay ficción y esto me va a permitir entonces pensar desde otro lugar ponerme aprender a ponerme también en el lugar del otro ¿no? entonces es importante ¿sí? y el hecho de que los docentes no escriban ficción también no colabora digamos tampoco colabora en esto primero porque no vamos a negar tienen un importante caudal de saber teórico pero ese saber teórico no siempre ayuda en la escritura en la práctica concreta ¿sí? por ejemplo hay docentes que estudiaron el tema de las estrategias de escritura ¿sí? lo saben teóricamente está perfecto pero resulta que como no son escritores de ficción entonces piensan que quizás la escritura de ficción se hace igual que la escritura argumentativa por ejemplo entonces para una argumentación es importante que yo sepa a dónde voy de qué quiero convencer a mi lector y por eso es bueno que empiece planificando que empiece pensando a ver a dónde quiero llegar ¿puedo hacer una planificación? ahora para escribir un cuento no necesariamente tengo que tenerlo todo planificado de hecho muchas veces mi personaje cuando tiene la carnadura que tiene que tener hace cosas que no había pensado yo en absoluto ¿sí? y esto bueno Marcelo lo sabe muy bien porque a él le ha pasado además varias veces entonces bueno no creo puedo planificarlo todo hay un libro precioso que se llama de Aike que se llama didáctica de la escritura de no recuerdo el nombre de Pila McCormick Culkins es el apellido de la autora es una norteamericana y ella entonces trabaja con experiencias de colegas sobre la escritura y dice que en una escuela por ejemplo en donde habían hecho una jornada de capacitación sobre el tema este de la escritura les había quedado tan claro el asunto este de la estrategia planificación puesta en texto revisión que habían planificado así el lunes planificamos el martes escribimos el miércoles revisamos y no les salía claro no les salía porque los chicos empezaban a escribir por ejemplo el martes y resulta que descubrían que algo tenían que investigar para y entonces como investigaban en X cuestiones que necesitaban para su escritura tenían que reformular la planificación que se habían hecho claro es que la escritura de ficción no funciona así otra opción aprendemos primero la gramática después la escritura entonces otra cuestión primero porque la gramática en realidad no la terminamos de aprender nunca por lo tanto la conclusión lógica que se desprende es que nunca escribimos la literatura siempre se va pateando para el final la escritura de ficción siempre se va pateando para el final siempre queda en el margen esta es otra cuestión vamos graduando de lo más fácil a lo más difícil entonces empezamos con oraciones seguimos con textos terminamos con cuentos y los cuentos nunca llegan quizás habría que pensar desde otro lado pensar diferente Maite Alvarado en este precioso libro que se titula escritura e invención en la escuela esta es una compilación de artículos de Alvarado que había estado disperso por diversos medios incluso hay reseñas que habían aparecido en diarios y revistas yo se los recomiendo muchísimo escritura e invención en la escuela dice que se ve que ni docentes ni alumnos le ven la rentabilidad a la escritura literaria y en realidad nosotros tendríamos que pensar no en términos de rentabilidad sino en términos de formación y la otra cuestión es que bueno una vez que supongamos que logramos hacer que nuestros alumnos escriban un cuento supongamos que logramos escribir nosotros un cuento ¿por dónde empezamos a corregir? ¿qué hacemos? y en general lo que hacemos es palmearles el hombro a los chicos y decirles está bárbaro y corregirles la ortografía y bueno allí ese es tema de otra charla pero lo cierto es que tendríamos que empezar a ver otro modo de encarar la escritura de ficción y la corrección en el aula por todo esto yo aconsejo la lectura y la escritura de ficción a pesar de todo por todo y a pesar de todo Alvarado dice que en algún momento del texto de uno de sus textos dice la ficción ayuda a que los problemas vitales de cada edad se planteen y se resuelvan ¿sí? esto es Betelheim ¿no? el que hablamos antes además obliga a pensar en términos de coherencia con el universo creado o sea fíjense que nosotros estamos siempre hablando de la coherencia y la cohesión y resulta que si yo invento un mundo en el que existen los ogros y las hadas que después venga una no sé una máquina de esas que hacen demoliciones una de dos o es absolutamente pertinente y me derrumba el mundo de las hadas y de los ogros o es absolutamente incoherente con el mundo creado ¿sí? hay cosas que hacen los personajes de los chicos a veces los chicos crean personajes que hacen cosas como decíamos antes mató a uno mató a otro el tipo se volvió loco de repente era un buen hombre se volvió loco de repente a ver ¿qué me dio entre ser un buen tipo que todos lo quieran y volverse loco? bueno no sé tenemos algunos casos en la realidad pero siempre había algo que hacía al dentista este como llamaba Barreta ¿no? Barreda bueno San Barreda había algo que hacía que el personaje el buen hombre el buen vecino el buen padre el buen marido qué sé yo de pronto se convierta en en Mr. Hyde y empiece a asesinar gente ¿sí? sino es incoherente con el mundo creado entonces la noción de coherencia puede partir de allí perfectamente ¿sí? además si nos ponemos a pensar en realidad la ficción no aprovecha solo los conocimientos que los chicos traen de la lengua de la literatura aprovecha los conocimientos incluso de todas las materias de todas las asignaturas para entender un cuento como bola de cebo de Mopassano por ejemplo es conveniente para entenderlo cabalmente es conveniente saber algo de historia de Francia de la guerra franco-pruciana lo entiendo mejor ¿sí? no es que no lo entienda si no sé nada de la guerra franco-pruciana pero si la sé lo entiendo mejor hay un cuento de Arthur Clarke que se titula El urcle es un animalito feliz es un cuento que está en un bestiario de ciencia ficción de hace muchos años creo que de editorial gruguera si alguna vez lo ven en una librería de viejo cómprenlo porque es excelente bestiario de ciencia ficción se llama El urcle es un animalito feliz y resulta que el urcle es un ser de otro planeta ¿sí? nosotros nos vamos dando cuenta de todo esto a medida que vamos leyendo ¿sí? es un ser extraterrestre que un buen día se mete por equivocación y es re simpático a mí me hace acordar un cronopio porque era era suavecito peludito qué sé yo bueno muy simpático se mete por casualidad por equivocación por travieso en una nave interplanetaria hace que la nave salga de su planeta que llegue a la tierra y cuando llega a la tierra se baja de lo más contento y empieza a pasear por ese nuevo lugar y resulta que llega a una escuela a medida que se va acercando a los seres humanos todos los seres humanos empiezan a estornudar empiezan a ser víctimas de una de una especie de epidemia una especie de virus como si el animalito este tan simpático hubiese traído ese virus a la a la tierra resulta que el animalito yo les voy a expoliar el cuento les voy a contar el final pero leanlo porque igual porque es bellísimo el animalito se reproducía por partenogénesis es decir que no necesitaba otro urcle para reproducirse se reprodujo solito el urcle tenía en la piel no sé qué cuestión que hacía que los seres humanos enfermaran y murieran y entonces es un cuento que empieza con un animalito re simpático al que uno adora desde el primer momento y termina con la destrucción de la raza con la destrucción de la tierra como la conocemos pero el problema es que hay que saber qué significa la palabra partenogénesis porque si no la sabemos no terminamos de entender el cuento yo tuve que hablar con el profesor de biología de mis alumnos cuando quise dar el cuento para que por favor en algún momento que me avisara cuando daba el concepto porque tenía que venir el cuento después de la noción de partenogénesis que tenía que ver con reproducciones y además decíamos bueno entonces leer y escribir ficciones además permite comprender que hay algo que está más allá de nuestra realidad lo que nosotros entendemos vemos palpamos como realidad de ese ladrillo de sólido aspecto como dice Cortázar aplausos Gracias.